Música Hola camaradas como estan? Bienvenidos a una emision mas aqui en Metal Release Espero que esten muy bien, bienvenidos a este su canal que es Metal Release Un saludo enorme para todos y cada uno de ustedes Como se podran haber dado cuenta este video no empezó de la forma común A la que tengo acostumbrado a empezar este video Si se pudieron haber dado cuenta empezamos con un pequeño intro antes de comenzar este video Gracias a que por ahí recibí unos comentarios de porque no hacía un pequeño intro para cada uno de los videos de Metal Release Me agradó la idea, me puse manos a la obra y así fue el resultado que dio este pequeño intro Como lo pudieron haber visto hace unos segundos o minutos Pues así quedó el intro y sinceramente a mi me gustó mucho No se ustedes que piensen pero bueno es un intro muy pequeño A lo mejor muy versátil para darle un poquito de ambiente a lo que vienen siendo los videos de Metal Release Espero que haya sido de su agrado Este pequeño intro va a estar acompañándonos en cada uno de los videos a partir de este momento Que bueno, espero que sea de su mas sincero agrado Y bueno, vamos a entrar en materia de lo que viene siendo el video de hoy Para no hacerlo tan tedioso ni tan aburrido En esta ocasión nos toca hablar de México nuevamente, de este que es nuestro país Nos toca hablar sobre una banda que nació en el 2012 Estos señores ejecutan lo que viene siendo el Speed Black Trash Metal Estos tres elementos los combinan y hacen una dosis fenomenal en su música Estoy hablando de los señores de Avawe Esta banda nació en el 2012 aquí en las canteras de la Ciudad de México Desgraciadamente la banda aún no conforma o no consolida lo que viene siendo un disco de larga duración No tienen uno como tal Por ahí tienen un demo, singles y demás Pero bueno, recomiendo esta banda más que criticarla La recomiendo gracias a que tienen una potencia excelente Tienen un espíritu musical bastante bueno Y podemos disfrutar de tracks que han estado subiendo por ahí a YouTube También podemos disfrutar de todo el demo que ellos están patrocinando también Y demás, ¿no? Black Trash, perdón, Black Trash Speed Metal De buena manufactura, excelentes Sinceramente yo cuando conocí esta banda no pensé que fuera tan buena No pensé que me fuera a cautivar como lo ha hecho Y créanme que estoy totalmente satisfecho con esta banda No pueden dejarla pues desapercibida, ¿no? Por ahí podemos disfrutar temas de esta banda Por ahí podemos disfrutar de temas como Black Speed Rock and Rollers Que es uno de los temas más famosos de estos señores Por ahí otra que se denomina Precious Self Destruction Que también es excelente Otra que se denomina Beats and Bowls Que también es de alta calidad Entre muchos temas por ahí que están rolando en YouTube Que son pues de calidad y de gran ambiente para la escena mexicana, ¿no? Pude escuchar a estos señores de Abawi en vivo Pero no frente a frente, los pude escuchar por YouTube Escuché las rolas de YouTube Y sinceramente me agradaron mucho La esencia que tienen en el escenario me gustó Están tocando pues a lo que viene siendo a lo mejor también la vieja escuela A lo que se acopla esos ritmos veloces, clásicos Tienen mucha versatilidad en el escenario Me gustó la esencia que proyectan Tienen un sonido no bizarro Pero tienen un sonido pues Como lo acabo de decir a la vieja escuela Pero con el toque nuevo Que ha predominado en estos últimos años Es una recomendación que les hago aquí en Metal Release No la dejan desapercibida Hay que seguirle la pista a estos señores de Abawi Por ahí pueden saltar con nuevos temas Por ahí pueden saltar con un disco de larga duración No lo sé Pero bueno Podemos disfrutar de estos señores Podemos decir que en la batería se encuentra el señor Reaper En la guitarra a voz se encuentra el señor Vomitron Igualmente en la segunda guitarra Igualmente haciendo voces el señor Bastard Y por ahí en el bajo el señor Slower Que están haciendo de Abawi Una banda fenomenal y excelente En el ámbito del Black Trash Speed Metal Se nota lo que vienen haciendo estos señores Se nota lo que quieren hacer Lo que quieren proyectar Y lo están haciendo de una buena forma De una buena manera Que sin duda pues bueno Vale la pena escucharlos Vale la pena Si ustedes tienen la oportunidad de irlos a ver en vivo Yo creo que no se van a arrepentir Yo sinceramente no los he visto en vivo Me dan ganas de verlos en vivo No he podido verlos Pero espero que algún día se me haga Porque por lo que yo he escuchado en Youtube Por lo que yo he visto en los videos Por lo que yo he visto en los en vivos Están haciendo su trabajo excelente Lo están haciendo muy bien Van consolidando Esperemos que esta banda vaya Pues de frutos en un futuro Porque como músicos Están siendo excelentes Como músicos están dando lo mejor de sí Y están pues a la alza No estamos a la expectativa A la expectativa perdón De que se aproxima para la banda Que nos ofrece más adelante Por ahí tienen un pequeño periodo de inactividad Hasta ahorita Que no se ha sabido nada más de ellos Pero estamos al pendiente Estamos al pendiente de esta banda Este Acá en los comentarios Bueno en la caja de la descripción del video Les voy a dejar rolas de la banda También por ahí les voy a dejar el demo Que se denomina Este Drink till Your fucking poo Your lip out Your liver out Perdón Que Es una joyita De lo que viene siendo El metal mexicano Para que la chequen La analicen Y ustedes saquen Sus propias conclusiones también Claramente que el estilo De estos señores de Bowie Está muy bien marcado Por ahí podemos notar Influencias de lo que es Omega Power from Hell Aura Noir Y demás bandas de este calibre Que han sido de frecuencia Para lo que es la banda de Bowie Y hacer su música excelente En cuestión de los instrumentos En cuestión de la producción Que ha manejado Bowie Estos últimos meses o años Me gustó mucho Suenan muy bien Suenan No sucio Pero suenan un poquito Como se los vuelvo a comentar A la old school Con sonidos clásicos Riffs por ahí muy pegajosos Las baterías La batería Perdón Está muy bien acoplada Me gustó mucho El bajeo también Por ahí se nota El calibre que tiene De más Todo está muy bien En esta banda de Bowie Yo creo que es una de las mejores Que ha salido aquí En lo que viene siendo Estos últimos años En la ciudad de México Están muy bien acoplados Me voy a quedar Con las ganas De verlos en vivo todavía Hasta que se me presente Esta oportunidad Porque la verdad Yo creo que si vale la pena Verlos en vivo Vale la pena pagar un cover Por ver este tipo de bandas Y vale la pena También apoyar Este tipo de bandas Porque van en crecimiento Van a la alza Desde el 2012 Es una banda Totalmente reciente Que aunque sea reciente Está dando el espíritu Está dando la energía Que se necesita Para entrar de lleno A lo que viene siendo esto Bueno en el ámbito Del metal Así que aquí se los dejo De tarea O se los dejo Como una recomendación Aquí del canal Acá abajo Les voy a dejar Temas de lo que vienen Proyectando estos señores De Bowie Más el demo Que se los acabo de comentar Las influencias Que tienen estos señores Son geniales Y lo reflejan mucho En su música Este Todo lo que conforma Bowie Es excelente Me gustó mucho Lo que vienen haciendo Estos señores El señor Bastard Y el señor Vomitrone Las voces Están muy bien Típico de lo que viene siendo El black trash Speed metal Al estilo Como se los digo Omega Y demás bandas De este calibre Así que aquí está La recomendación De este video Espero que haya sido De su agrado De antemano Un saludo A toda la banda A todos los que conforman A Bowie Un abrazo enorme Felicidades por este proyecto Esperamos más de ustedes En un futuro Que espero que así será Y no nos podrán defraudar De ninguna manera ¿Vale? Así que Finalizo este video Chavos Espero que les haya gustado Un poquito hablar De lo que es El metal mexicano Y un poquito De lo que traen Estos señores De Bowie Cuídense mucho Que estén muy bien Nos vemos en otro episodio Aquí en MetaRelease